Y condenando con otro informe, autismo es una enfermedad que Aruba también se queda confrontada con él. Para que se sondan en la mejor posibilidad para ayudar a usted a sufrir de autismo, ¿para qué razón la Fundación ha reunido con diferentes ministerios para trabajar en un plan nacional de autismo? Autism Spectrum Disorder, lo cual conozco en Aruba, se llama autismo, conoce varios tipos. Ahora el ministerio ha reunido para mirar con la mejor manera para atender la enfermedad aquí. Es algo que obviamente afecta a nuestra comunidad, porque toda otra comunidad alrededor del mundo y nos da boga para seguramente tener más experiencia en el terreno aquí, para ayudar a diferentes instancias que trae conjuntamente, que ve mucho, pero también adulto. Y así es algo que nos escucha a ver, que también nos da para que esto, para que pensamos, pero que el autismo es algo que afecta a los adultos. Y quizás genera que más no sea, que no tiene autismo, pero aunque haya quizás estragos de diferentes cosas. Y en general, la solución, el plan para poder comprobar, para que haya más mejor, está sobre la early detection. Entonces, lo más pronto posible, que puedo detectar, tengo indicación, puedo señalar, y en el mismo momento diagnosticar, es decir, para un tour de diferentes países que atrae con diferentes organizaciones en el mundo, te indica, es decir, es decir, lo hace una diferencia más grande para que están ahora diagnosticar con autismo. Para lograr lo mejor posible, el Ministerio de Asuntos Sociales, Salubridad y Enseñanza a acordar y buen protocolo para un plan nacional para autismo. La Fundación Autismo comenzó en 2005 y para nosotros llegamos a un punto donde tenemos tres ministerios, junto con diferentes departamentos de gobierno, que tuvieron un compromiso para formar una Comisión Nacional de Autismo, para tener un plan estratégico nacional para autismo, que es algo de un hobby, un hobby bonito. Para nosotros, para la comunidad, nosotros todavía no sabemos cuánto personas con autismo, o de diferentes niveles, ningún autista es de la mezcla, pero no sabemos si es de experiencia en el exterior, y algún ejemplo en la Ruba, más que una persona con autismo, por funcionar en la sociedad, si es realmente necesario. Hoy, hoy, tuvimos una reunión muy fantástica con un número de representantes de gobierno del sector salud, educación y social. Es muy importante para nosotros porque autismo no es solo una condición salud, es salud, educación y es un problema social. Y así, tener estos ministros que se han llegado a trabajar juntos para desarrollar una estrategia nacional para autismo, creo que es un gran paso adelante, un gran paso en la dirección correcta para Aruba. Autism Speaks te ayuda a la Fundación de Autismo alrededor del mundo y para Aruba, no es un partner clave. Autism Speaks es la organización de autismo más grande del mundo, especializada en investigación, pero también tiene un gran network de expertos alrededor del mundo, que está dando a compartir el conocimiento en base voluntaria. En otras palabras, no es lo que se ha ayudado a la familia, a los individuos con autismo y así ayudan con la capacidad. También toca el punto de detección trempante de autismo, que ha sido una influencia grande en la vida de un mucho. En la experiencia del exterior, creo que es que la intervención trempante de autismo te ayuda y te brinda en muchas horas y oportunidades para desarrollar toda su habilidad y para ser exitoso después de la vida. Entonces, no estamos muy contentos de que se haga. Para Noticias Buenas noches, a mi día es el Simón. Autismo está afectado mucho su habilidad social, comunicación verbal y no verbal, y también su interés y actitud. Autismo. Autismo.